¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este segundo programa Entre Muros, perspectivas de educación y encierro de la Red PS, Red Pedagogía en Contextos de Encierro, Red PS.cl y el proyecto Uchile TV de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. En este segundo programa queremos trabajar y conocer también sobre experiencias de pedagogía en contextos de encierro. Para eso tenemos cuatro invitados que paso a presentar a continuación en Entre Muros. Nos acompaña en esta ocasión Romina Alvarado, profesora de Historia, jefa de Unidad Técnico-Pedagógica del Centro Educacional Integral de Adultos, Gladys Lazo de San Bernardo, que es un centro de reclusión cerrado del Servicio Nacional de Menores. Bienvenida, Romina. Gracias. Nos acompaña por este otro lado Magdalena Lagos, profesora de Física y Matemática, que ha participado en algunos proyectos al interior del CENAM y también de la Penitenciaría, miembro de la Red PS. Bienvenida, Magdalena. Muchas gracias. Por este otro lado me acompaña Paula Zúñiga, académica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que es especialista en el trabajo pedagógico para la diversidad en contextos no formales y también miembro de la Red PS. Bienvenida, Paula. Muchas gracias por la invitación. Y finalizamos con el varón, acá con el hombre. Osvaldo Valenzuela, jefe técnico del Liceo Herbert Vargas E. Wallis, de la Ex-Penitenciaría del Departamento de Educación Municipal de la Municipalidad de Santiago. Muchísimas gracias por acompañarnos, Osvaldo. Gracias por la invitación. Bueno, partamos contigo, Osvaldo, sobre lo que significan los desafíos de estas experiencias de contextos de encierro, pero no podemos pensar una experiencia en concreto, sino entendemos también cómo de alguna forma la política pública vigente o los programas asociados a los Ministerios de Justicia, y particularmente al Ministerio de Educación, se hacen carne o se ponen en práctica en estos recintos asociados, en este caso, a la penitenciaría. Gracias por la pregunta. Nosotros tenemos en el Liceo Herbert Vargas Wallis, hemos visualizado que, siendo que hay política pública, esa política pública es más bien general. Está declarada, pero no está hecha carne. Eso significa que no están focalizadas las acciones concretas referentes a lo que es trabajar con estudiantes o con personas en contexto de encierro. Por lo tanto, solamente está declarado como una meta, significando cobertura, más que lo que se hace formalmente con este estudiante que es un sujeto en derechos, que necesita un proceso de educación. Eso nosotros podemos ver, no de escolarización. Por lo tanto, la política pública no se ha hecho cargo de esta situación, siendo que está declarado por la Constitución. Y eso nosotros podemos visualizar que, en el fondo, hemos creado a través de redes, pero redes más bien de cada unidad educativa, para poder ir contribuyendo a ir dándole forma a un proyecto. Pero no dentro de una política pública, sino dentro de las mismas comunidades que hacen ruido para poder surgir propuestas concretas para nuestros estudiantes. Me parece interesante, Romina, lo que ha planteado de entrada Osvaldo, porque tiene que ver con el desafío que se ha dado en los últimos años de poder ampliar la cobertura del sistema educacional, de poder integrar a más personas que pueden estar en situación de escolaridad, sean en procesos formales o no formales, o también personas que no necesariamente están en contextos de encierro. Pero ha ido entrando otro debate que, de alguna forma, se relaciona con lo que hizo Osvaldo, de poder hablar de calidad de la educación, o, en este caso, de poder hablar de procesos de escolaridad que tenga, no solamente un sentido, sino que también tenga una orientación, un programa y un currículo asociado a ello. ¿Cómo se ha ido avanzando en esta materia? Mira, la verdad es que nuestra experiencia como colegio con chiquillos privados de libertad ya tiene unos tres años, digamos. Sin embargo, yo concuerdo plenamente con lo que plantea aquí el colega, puesto que nosotros trabajamos con adolescentes, y, finalmente, ese ename se rige con la ley, ¿cierto?, de responsabilidad penal adolescente. Y esta ley pone en el centro el proceso educativo del chiquillo, formativo, en el entendido de que no solamente está el tema de la escuela, sino que también tiene que participar de talleres, de bibliotecas, de actividades extracurriculares, digamos, hay una serie de elementos que conforman la formación de un joven. Sin embargo, también desde la normativa, desde la política pública, se declara, ¿cierto?, la intención, la importancia de esto a partir de la lógica de los derechos humanos, ¿cierto?, pero en la práctica lo que nosotros tenemos que hacer es ir acomodando, como decimos nosotros, pidiendo prestado elementos como, por ejemplo, la educación de adultos, que es con lo que nosotros trabajamos, está lógica 2x1, nosotros la pedimos prestada en tanto no está adecuada a nuestro contexto. Nosotros no esperamos un currículum especial ni nada por el estilo, porque nosotros tenemos un chiquillo que está privado de libertad, pero lo estamos mirando siempre afuera. Lo que nosotros queremos es que el chiquillo salga con herramientas, ¿no? Nuestra mirada es afuera, no adentro de estas cárceles, digamos. Pero necesitamos alguna flexibilidad, necesitamos algunas orientaciones, entonces trabajamos desde el sentido común, con muy poca experiencia, y sin una normativa que sea clara. Solo la intención, ¿cierto?, de que todo ser humano es derecho, digamos, tiene derecho, digamos, a la educación. Por lo tanto, si bien se ha avanzado y se declara, digamos, esta importancia y necesidad, hasta ahí llegamos. Digamos, en la práctica nos tenemos que ir sumándose, ir tomando elementos prestados de otras instancias que no están contextualizadas, ciertamente, a la realidad de la privación de libertad. Paula Zúñiga, bueno, también, ¿cómo es este proceso de inserción, digamos, en este caso, a propósito de la experiencia que tú has tenido en expeditenciaría, en cárceles? Porque, claro, tiene que ver con un externo, que tiene una, obviamente, que tiene una formación, en este caso, pedagógica, pero que se enfrenta a una realidad no solamente a veces desconocida, sino que muy compleja, en tanto organizacional, en términos de gestión, pero también de lo que te importa a ti, en términos de cómo poder entregarle herramientas a estos chicos, como lo decía Romina, pensando que esta persona, adulto, joven, va a salir luego al exterior. ¿Cómo es este proceso de inserción? Sí, mira, yo quiero iniciar con un elemento común que ha aparecido aquí y que está en todos los discursos políticos y educacionales que tiene que ver con el contexto. Yo creo que la raíz de este problema tiene que ver con la incomprensión, porque estamos en un escenario educativo absolutamente descontextualizado. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos la formación inicial de los profesores, tenemos mayas que no tienen pertinencia con la realidad nacional, con las necesidades reales de educación que hoy día tienen los jóvenes, los niños chilenos. Eso genera, de alguna manera, hace un correlato con estos chicos que están en encierro, con estas experiencias de ser no gratas para ellos, el escolarizarse, el aprender, caen en periodos o procesos de riesgo sociodelictuales. Y entramos a estos escenarios precisamente para poder, de alguna manera, responder a esa necesidad de educación que tienen en este contexto tan difícil y nos encontramos con la misma realidad. O sea, un escenario que tributa a distintos sectores, pero sectores que no se articulan, y que finalmente el tema de la educación pasa a segundo o tercer plano, porque se van priorizando los objetivos más urgentes. Entonces, cuando uno se inserta en estos sistemas, desde donde lo he hecho yo, que tiene que ver con la formación inicial, si bien es cierto, a partir de programas de innovación que van desde la alfabetización hasta programas de acompañamiento, la transición de estar privado de libertad hasta estar en libertad. Aquí la clave tiene que ver con comprender las realidades. Entonces, el problema curricular que tenemos, el problema metodológico, el problema de deserción, el problema tan grave que hoy día viven nuestros jóvenes y nuestros adultos jóvenes en términos delictuales, tiene que ver básicamente con una educación que no es pertinente, con profesores que no están entendiendo su rol, pero yo no sé si no lo están entendiendo o lo están entendiendo desde lo que se les formó. O sea, en el fondo ellos están respondiendo a esos estándares exitistas que entregan las universidades hoy día. Y luego llegan a una escuela que los fortalece. Entonces, desde ahí ha sido muy complejo poder insertarse, pero yo creo que también muy fructífero, porque pasan los años y efectivamente uno se da cuenta que muchas de esas figuras que pasaron por estas experiencias en tanto formativas o desarrollando desde la intuición, hemos logrado crear un escenario visible. Y yo creo que ese es el mecanismo que nos va a llevar a articular, a sistematizar y a ser eficientes en darle respuesta educativa a nuestros niños y a nuestros jóvenes de acuerdo a la realidad nacional. Magdalena Lagos es profesora de física y matemática, formada en la Universidad de Chile. También ponía el acento, Paula, en la formación que reciben hoy día las personas que están estudiando pedagogía. Pensando en esta experiencia que has ido tomando tú, digamos, en el Sename, en penitenciaría, ¿con qué herramientas llegaste para poder enfrentar esta realidad en un primer momento muy ajena? Sí, bueno, la formación que se está dando hoy a los profesores no está tan orientada en estos contextos. Un poco siguiendo la línea de lo que decía Paula, ahora los profesores se los está formando para educar en escuelas tradicionales, educar a jóvenes que después sean exitosos, que puedan seguir estudiando, cierto, en una universidad, con una carrera profesional. Pero estos contextos se están dejando un poco de lado. Entonces, para mí fue un poco difícil entrar a un contexto de esta forma porque no tenía conocimiento, solamente más bien el interés de poder conocer algo distinto. Pero como formación de profesores, no se está haciendo visible este contexto que es tan complejo. Tenemos un montón de chicos y chicas que residen en centro penitenciario, en Senames, que no se sabe cómo abarcar la educación para ellos porque es un contexto complejo que muchas veces no tenemos las herramientas para enfrentarlos porque nadie tampoco ha enseñado desde ahí. Y nadie lo hace visible. Yo creo que este tema es muy poco visible, se sabe muy poco de cómo partir, de cómo contextualizar para poder enseñar desde ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las universidades hoy, por lo menos en mi formación acá en la universidad, se está dejando un poco de lado los contextos que son distintos, no solamente en contextos de encierro, sino que también de marginación social. La mayoría de los profesores que salen de las universidades van a educar a colegios que quizá tienen una educación tradicional, ¿cierto? Que no es tan necesario, bueno, si es necesario, pero es un poco más fácil educar en algo más tradicional porque es lo que uno ha estado haciendo, ¿cierto? Pero no se está formando para estos contextos tan difíciles, qué herramientas tenemos que tener para enfrentar a chicos que están privados de libertad, que va mucho más allá de enseñarles matemática y física en mi caso, ¿cierto? Hay que tratar de creer en el sujeto en el cual nosotros estamos educando, tratar de valorarlos porque ellos han sido muy reprimidos por la sociedad, ¿cierto? Han sido rechazados, lo que los hace estar a ellos posicionados como un poco externos a lo que es la sociedad. Pero la verdad es que ellos igual siguen siendo, siguen estando inmersos en la sociedad. No creo que haya que reinsertarlos, sino que ellos están en la sociedad. Ellos deben ser constructores de la sociedad. Entonces, nosotros como profesores ahí tenemos un gran rol, ¿cierto? De poder educar a esos chicos, o sea, potenciar sus habilidades, generar más confianza en ellos, ¿cierto? Entonces, creo que las universidades sí debieran visibilizar estos temas, tanto de marginación social como de contextos de encierro, ya que solo se educa, ¿cierto? Para el éxito, digamos, y no para que la persona misma se desarrolle y pueda ser constructora de la sociedad. Continuamos con ustedes, haciendo Entre Muros, Red Pedagogía en Contextos de Encierro, Red Pese, y proyecto Uchile TV, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, segundo programa, Conociendo Experiencias de Pedagogía en Contextos de Encierro. Ha puesto algo interesante, Magdalena Osvaldo, que tiene que ver con entender a estas personas, a mí me gusta hablar de personas, no hablar de sujetos, adultos o jóvenes, pero particularmente de entender a estas personas como actores sociales, que quizá, claro, tienen una condición distinta porque están privados de libertad o están en una situación semi-cerrada, pero son actores sociales, son parte de la sociedad. Interesante eso como primer término. Y en segundo, también contarnos un poco la experiencia que has tenido tú en levantar este proyecto, ¿no es cierto?, al interior de la expenitenciaría, como parte también de los desafíos de la Dirección de Educación Municipal de la Municipalidad de Santiago. Cuéntanos un poco sobre estos desafíos que se han ido, de alguna forma, plasmando en este proyecto de liceo adultos al interior de la expenitenciaría. Gracias por tu pregunta. Yo creo que el elemento de lo que son estas personas, los elementos de cómo hacemos visible la acción y el protagonismo de estos estudiantes es incorporándolos dentro de las decisiones y dentro de las acciones que se hacen en la escuela. Por lo tanto, ¿qué nosotros realizamos? Nosotros todos los años tomamos focus group, entrevistas y reuniones con los estudiantes por curso y vemos qué perfil de profesor es lo que ellos necesitan. Y nosotros vemos cuáles son, cuáles serían las necesidades para poder cubrir y el perfil del docente para trabajar en el quebre Vargas Guales. Es un punto esencial que lo validamos con el Instituto Nacional de Derecho Humano y en el fondo, desde lo que es la visión de los internos, de los estudiantes, nosotros vaciamos esa información y eso está dentro del PI de la escuela. Por lo tanto, esa información está y está validada, ese elemento que nosotros participamos. Y además, nosotros estamos dentro de las acciones de la calle 13 o de las diferentes dependencias que nosotros trabajamos, incorporamos como protagonistas en su quehacer pedagógico. Es decir, si nosotros hay hitos relevantes durante el año, ellos son los que construyen de manera colaborativa entre los monitores y los encargados de las piezas, con los profesores en aula para desarrollar, por ejemplo, fiestas patrias. Y ellos y nosotros hicimos actividades dentro para poder ir desarrollando un elemento cotidiano, un hito de escuela, lo hicimos con ellos. Es decir, esa es una primera pregunta. Es decir, para nosotros la información que nos da nuestro estudiante como condición de satisfacción es relevante para la toma de decisiones. Ese es un punto esencial. Lo segundo, dentro de lo que es experiencia o de innovación pedagógica, dentro de la escuela nosotros primero lo que desarrollamos es darle un sentido pedagógico al liceo. Lo que significa departamentalizar lo que es la escuela e instaurar reuniones que sean desde lo que es la reflexión pedagógica en función de los elementos que nosotros no manejamos. Nosotros no manejamos lo que es el tránsito de estudiantes. Nosotros no manejamos elementos que son los tránsitos de estos internos que están constantemente en movimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a las competencias del docente. Por lo tanto, nosotros hemos ido cruzando los diferentes departamentos de la escuela para nutrir y desarrollar dos trabajos emblemáticos que tenemos nosotros. Uno es el proyecto multidisciplinario, que nosotros trabajamos en primer y segundo nivel básico con teatro, música y la asignatura correspondiente. Para ir desarrollando distintos estilos de aprendizaje en función de lo que es ingresar al estudiante al mundo letrado. Y un segundo punto es, en el espacio Mandela, dentro de lo que es un trabajo que es colaborativo con la capellanía católica, trabajar lo que es la producción de líneas planas que están desarrollando en el espacio con estudiantes con población penal sin filtro, es decir, población dura de galerías, y nosotros damos el servicio educativo ahí. Dentro de una lógica del cruce de pie, es decir, el encargado o el educador diferencial es un profesor, es un coeducador, no es el que ve al foco al estudiante que tiene diversidad, sino se ve la diversidad en la aula y trabajamos la diversidad con el aula diferencial. Y eso lo hemos ido validando. Llevamos dos años y esa información ya está sistematizada. Romino, me parece interesante poner otro acento, que tiene que ver con que a propósito del debate que hemos ido dando en la sociedad, cuando siempre hablamos de inclusión, hablamos de diversidad. Pero parece que siempre cuando hablamos de diversidad e inclusión, parece que de alguna forma igual estamos segregando, estamos haciendo una distancia con el otro. Pero particularmente con estos chicos y chicas que a veces están en situación de encierro, están recluidos, nos encontramos con una diversidad que es menos común, pero aún así son muy diversos. ¿Cómo poder implementar o diseñar estrategias pedagogías que de alguna forma sacan cargo de esa diferencia? Mira, la verdad es que nosotros, efectivamente, es una diferencia que uno no espera, digamos. O sea, el hecho de estar privado de libertad ya demanda necesidades educativas especiales. Nosotros también tenemos un equipo PIE, que es pequeño, que nos ayuda bastante. Bueno, ese es otro programa que tenemos prestado, porque también hay que ir acomodando, lo cierto, a esta situación, digamos, de contextos de encierro. Pero la verdad es que nos funciona bastante bien, nos apoyan harto en clases también. O sea, nosotros no funcionamos la lógica de sacar al chiquillo, ¿cierto? A otra sala, como hablo de recursos, sino que es dentro del aula, es en la planificación, es en el material que se genera. Nos lo costigamos y lo mandamos en pectoría, digamos. No, ni lo sacamos, no. La cosa es en el aula, es con los profesores, y ahí hay un muy buen trabajo que hace nuestro equipo PIE. Y efectivamente, hacerse cargo de la diversidad allí es tremendamente complejo. Nosotros, por ejemplo, en una escuela regular uno esperaría un inspector general que se haga cargo de la disciplina, digamos. Nosotros no funcionamos en esa lógica. Nosotros, de alguna manera, lo que hacemos es trabajar con CENAME, ¿cierto?, con los profesores de trato directo de allá. Todo ese tema, todo el tema de conducta de los chiquillos, que en general nos cuesta, cada vez nos cuesta menos, digamos, ir abordándolo. Y en general tratamos de hacer una escuela bien escolar, ¿ya?, para los jóvenes, que además es lo que nos permite entrar con ellos. Sin embargo, digamos, la diversidad necesariamente tiene que ser abordada con todos los integrantes. Y allá nosotros trabajamos con el ASR, que es este programa, ¿cierto?, de reinserción social, con foco pedagógico. Tenemos que trabajar con los psicólogos de los chiquillos, con los trabajadores sociales que atiendan a los chiquillos, con los profesores de CENAME que trabajan con ellos, porque finalmente todos estos elementos, o sea, cada uno tiene algo que aportar para efectos de hacer la mirada de los chiquillos en general. Y también con ellos, nosotros tenemos instancias de consejos, hacemos consejos escolares y trabajamos con ellos todo lo que se va a hacer en el colegio, lo conversamos, ellos proponen cosas, proponen cosas con los profesores. Sin embargo, la diversidad que nosotros vemos allí, efectivamente no cuesta tanto verla en otros colegios, ¿ya?, porque uno ve colegios por experiencia, ¿cierto?, colegios municipales o particulares subvencionados, donde tienen niveles de violencia bien similares, ¿cierto?, cantidad de chiquillos con problemáticas súper similares, no es, tampoco es que sea así como otro planeta, digamos. Sí es una diversidad, y yo concuerdo ahí con lo que decías tú, que es una diversidad para la que no estamos muy preparados, digamos, y uno busca, digamos, a alguien que sepa, algún curso que haya, y la verdad es que no se encuentran. Literatura al respecto es muy poca, hay algunas experiencias, ¿cierto?, pero la verdad es que prepararnos para trabajar con esto es más que nada sentido común, intención y voluntad, digamos, y de eso también hay harto en las distintas instituciones. Bueno, mucha vocación, entonces, también, yo creo que es para poder enfrentar estos contextos. Paula, también me gustaría que nos contases a todos nuestros televidentes que nos están mirando en Entremuros sobre el trabajo que están haciendo, y estamos haciendo como Red PC, que es muy importante porque se ha ido juntando y confluyendo distintas actorías, distintas universidades, distintos saberes, distintas disciplinas, que están trabajando en la Red PC para poder mirar y poder, de alguna forma, como lo estamos haciendo a través de este programa, visibilizar quizá esta área tan específica y tan desconocida, pero que tenemos tantos desafíos como sociedad y, sobre todo, en este caso, como académicos o investigadores. Claro, bueno, la Red viene a reunir experiencias, saberes, construidos, iniciativas, y yo creo que la primera fase fue poder identificar las necesidades más importantes. Una de esas necesidades es poder hacer visible este escenario, poder también identificar responsabilidades y poder contribuir a una construcción desde las necesidades educativas y sociales de estos niños y de estos jóvenes que están en este contexto tan difícil, tan adverso. Entonces, tomándome un poquito de lo que decía cada uno de ustedes con respecto a la diversidad, esta diversidad en específico tiene un elemento aún más poderoso que les juega en contra y es que es una diversidad no querida, no aceptada, no deseable. Entonces, doble lucha, doble tracción, porque fuimos los que contribuimos a estas realidades, pero luego no nos gusta, no la aceptamos, ¿no? Es como háganse cargo algunos de este problema que hay que remediar, porque es casi una lacra para nuestra sociedad, pero no estamos entendiendo de dónde surge este problema. Entonces, ellos tienen ese sello, ese estigma de ser esa diversidad en particular que no es aceptada, que no es querida, que es difícil, todo el mundo dice, pero es que es difícil, es que no lo sabemos cómo se trabaja con ellos. Entonces, yo creo que es súper necesario poder mirar comprensivamente esta realidad y ese yo creo que es el espíritu de esta red, poder comprender, identificar claramente cuáles son las causales, las consecuencias y poder aunar esfuerzos desde las distintas formaciones. Ahora, este trabajo se traduce en distintos ejes y distintos focos, ¿no es cierto? Por una parte está el trabajo directo con los niños y con los jóvenes, a partir de los estudiantes y del trabajo pedagógico que hacemos en los distintos centros, pero también hay una inquietud de poder formar, de poder entregar criterios para una mirada comprensiva de esta realidad y es lo que vamos a hacer a través de los diplomados, de los seminarios, del poder compartir e intercambiar experiencias y del poder socializar este tema, que es un problema país, un problema que tiene que ver con nuestra humanidad y que de pronto lo hemos visto como casi una cuestión científica. Yo creo que ese es un riesgo enorme. Yo creo que el foco fundamental de la red es poder hacer pedagogía social, o sea, educar a una sociedad en tanto un problema que estamos generando y que no somos conscientes de cómo lo producimos. Gracias, Paula. Magdalena, cuéntanos, para que la gente también lo sepa, ¿cuál es tu experiencia que has tenido? Porque tú has tenido una doble experiencia que es interesante. Una, no solamente poder hacer clases de física y matemática, sino que también de poder protagonizar o poder liderar talleres otros que pueden ser complementarios a la formación escolar que se recibe dentro de estos centros, que pueden ser cerrados, semicerrados, o en situación ya particularmente de encierro. Entonces, cuéntanos un poco sobre esa experiencia, cómo poder abordarlo a los chicos y chicas, cómo poder hacer, entre comillas, un taller, una clase, cómo poder relacionarse con ellos también. Bueno, nosotros apostamos por proyectos educativos distintos. Somos muy conscientes de que no podemos llevar una escuela tradicional a estos contextos porque es imposible. O sea, ya de partida ellos viven en un contexto de encierro, en el cual ya encerrarlo en una sala de clases sigue siendo repetir, cierto, lo que ellos mismos están. Entonces, por ahí estamos tratando de hacer proyectos educativos en los cuales nosotros nos estamos enfocando en los integrantes del taller. En este caso, yo como profesora de matemática hice un taller de matemáticas que su objetivo más bien era, a partir de los intereses de los mismos integrantes del taller, empezar a desarrollar distintos proyectos que para ellos tuvieran algún sentido. Es decir, enseñar para los propios intereses y necesidades de los chicos que ahí están. Porque si no, la matemática, bueno, para nadie. Yo soy una convencida de que esto debiese ser más un cambio educativo radical en el país. Más bien que en estos contextos debiese ser un cambio en toda la educación chilena. ¿Por qué? Porque ahora se está enseñando por enseñar, se está enseñando para responder cierto tipo de pruebas estandarizadas, para poder entrar a la universidad, seguir estudios, ¿cierto? Pero, ¿para qué nosotros usamos esa asignatura? ¿Para qué estamos usando la matemática? Tenemos que contextualizar de alguna forma, en mi caso, la matemática, ¿para qué nos sirve darle alguna utilidad? Entonces, nosotros estamos trabajando a partir de las necesidades de los chicos, armando proyectos con ellos y desde allí viendo cómo nosotros podemos utilizar la matemática y la física en este caso, o sea, darle algún sentido más concreto. Y, obviamente, siempre al comienzo, antes de ya empezar el proyecto, para nosotros también es súper importante la relación personal que se genera entre nosotros como profesores, como talleristas, ¿cierto? Con los integrantes del taller, porque si es que no hay una relación directa, si es que no hay una relación de confianza, de creer en el otro, ¿cierto? De tratar de legitimar al otro como válido. Entonces, no podríamos comenzar porque no tendría ningún sentido, ¿cierto?, la educación para ellos. Entonces, siempre partimos del sujeto y de la relación que se genera entre nosotros y ellos para poder educar desde allí y desde las necesidades del contexto en el cual ellos están. Estamos en este segundo programa, Red Pese, haciendo Entre Muros, proyecto Uchile TV de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Casa de Bello. Osvaldo, y también tú como jefe técnico de un liceo de adultos, dependiente de la Municipalidad de Santiago, estamos hablando finalmente de educación pública. Justamente cuando está en el debate toda la educación pública hoy en día, ya diez años se cumplen de la Revolución Pingüina, se están cumpliendo cinco años del movimiento vocacional del año 2011. Pero también, ¿qué es lo que significa gestionar finalmente un liceo de estas características? ¿Qué es lo que significa entender en términos de las dificultades de las relaciones intersectoriales, de las relaciones con las unidades que están verticalmente más arriba, del gestionar recursos y también de poder gestionar un cuerpo de trabajo, un cuerpo de personas en estos contextos? Difícil pregunta, porque tiene muchas aristas. La primera arista principal es que nosotros estamos fuera de la lógica de educación. Si tú colocas el RBD de la escuela y pides ingresar solamente a tener un CRA, el sistema te rechaza, dice, esta escuela no está sujeta a financiamiento CRA. Es decir, los estudiantes no tienen acceso a la información, desde un diario hasta el Condorito. Algo tan sencillo. Es decir, ahí nosotros podemos ver, o si no, cuando uno pide los textos escolares, algo tan sencillo, en el CIGE, y uno va y la página te rechaza, los textos escolares son para niños y jóvenes en educación formal. Vaya y te manda otro link, que es un subdepartamento que tú puedes ver. Nosotros ahora viendo, por ejemplo, es un simple detalle, para ver que no estamos considerados. Es el punto. Segundo, dentro de la educación municipal nosotros nos hemos hecho visibles en función de lo que son prácticas pedagógicas que nosotros hemos desarrollado dentro del aula y que hemos invitado a diferentes entidades, tanto del ministerio, tanto de la dirección provincial, de la dirección de educación, para hacer visible, como habla Paula, visible esta práctica. Por lo tanto, nosotros contamos con un financiamiento ínfimo, solamente dotación docente y PIE, que es el financiamiento para pagar, y la otra son solamente redes. Nosotros, permanentemente, creamos redes con diferentes estamentos, colegios que tienen, por ejemplo, no sé, dan de baja ciertos útiles o utensilios, y nosotros estamos viendo también, lo refaccionamos y nos podemos dar un sentido. Es decir, postulamos a proyectos a nivel nacional, también como proyectos que son de la cultura y las artes, estamos con fundaciones también privadas, y la red principalmente funciona así. Y en el fondo, nosotros no hemos validado por el proyecto pedagógico, y además no hemos validado porque dentro del SNER, que es la certificación que entrega el ministerio, nosotros estamos certificados con esta característica. Es decir, nosotros estamos dentro de patrones o de estándar, que no solamente SIMSE, pero sí patrones de retención de matrícula, seguimiento de estudiantes, proyecto pedagógico innovador, nos han permitido conseguir financiamiento, pero a través de propuestas, es decir, solamente con proyectos, y de ahí visibilizar, no solamente del pedir, porque también nosotros como profesores, generalmente nos quedamos con la petición, pero no con la propuesta. Es decir, desarrollamos una propuesta, hacemos una baja, validamos los datos, perfecto. Y ahí cambia el foco. Y también nos hemos integrado con la otra escuela de la comuna de Santiago, con la escuela de Sename, y con la escuela que son metropolitanos adultos, y hemos hecho causa común para pedir esos financiamientos. Gracias, Osvaldo. Romina, tú hablabas sobre la importancia de trabajar de manera interdisciplinaria dentro de estos liceos, ¿no es cierto?, de poder tener el lugar del docente, del directivo, del jefe técnico UTP, del psicólogo, psicóloga, asistente social, es decir, una serie de profesionales, quizá mirando a un chico, quizá multiplicado por muchísimo. Pero también, ¿cómo hacemos, o cuáles son las herramientas que han ido trabajando ustedes para poder mantener a este chico y que no deserte dentro del sistema que ya es complejo en el cual habita? Mira, la verdad es que es difícil, escuchaba yo al colega también, y es difícil que funcione una institución particular subvencionada, además como es el Sella Gladys Lazo, dentro de otra institución pública, digamos, funcionamos en distintos ritmos, en distintos tiempos, con distintas jefaturas, chocamos muchas veces, porque yo les dije a ellos, entonces, ahí hacer ese juego, digamos, es complejo, pero lo hemos abordado bastante bien. Sin embargo, el tema de trabajar de manera articulada, digamos, la verdad es que es, permanentemente, haya un desafío. Mirar a cada uno de los chiquillos y al grupo de chiquillos nos demanda, digamos, tenemos harto esfuerzo. La verdad es que nosotros allá tenemos cursos que son bien pequeños, tenemos cinco chiquillos por curso, en general las clases funcionan bien, no tenemos situaciones de violencia. ¿Cuántos chicos son en total? Deben haber, así como allá, aquí hay altas y bajas permanentemente, los chiquillos cumplen con TAN y se van, y evidentemente los jueces no los encierran, digamos, desde marzo a diciembre. Entonces, todos los días, y llegan chiquillos en octubre, en noviembre, todos los días. Debemos tener allá alrededor de 70 chiquillos matriculados, distribuidos en 12 cursos. Entonces, tenemos cinco chiquillos, dos chiquillos, siete chiquillos. Entonces, el tema de los chiquillos que están allá van a la escuela, porque finalmente está asociado esto a un beneficio, al beneficio de salida, de acortar las condenas, de poder hacer en semis cerrado lo que les queda. Y ahí también hay una lógica que es bien utilitaria y que nosotros aprovechamos, nos aprovechamos de eso, de esta intención de los chiquillos de generar beneficios con esto, porque es un requisito ir a la escuela, para poder trabajar con él y tratar de que aprenda, de que haga las tareas, de que se desarrolle y todo lo demás. Sin embargo, el tema de mantener, o sea, perdón, no es un problema que el chiquillo que está allá no vaya a clase. En general no lo es. Pasan por ciclos y faltan tres días, una semana, vuelven ahí. Pero en general no es un tema. Lo que sí se nos pierde, donde se nos pierde el chiquillo es cuando egresa. Sale y en general ahí nosotros les ofrecemos matrícula, ¿cierto? En el colegio, en nuestra otra sede, ¿cierto? Que es nuestra casa matriz, que está en la cisterna. Tenemos algunas redes con un par de colegios, ¿cierto? Cuando somos directores, pero ahí en general no tengo el dato, digamos, porque nosotros no tenemos la posibilidad de hacer ese seguimiento, pero los chiquillos nos siguen estudiando afuera. Entonces se nos van en mayo, en junio, en septiembre y nos siguen afuera. Así es que por ahí, digamos, tenemos, ahí hay una debilidad que nosotros debiéramos tratar de sortear, ¿cierto? Porque si bien en muchos casos los dejamos matriculados, recomendados en otra instancia, en otro colegio, en el medio libre, digamos, como dicen ellos, en ocasiones hemos preguntado y no ha vuelto nunca más el chiquillo, se matricula y no va más. Entonces, la verdad es que tenemos poca estrategia ahí y yo creo que hay que hacer una mirada que es mucho más, o sea, que tiene que ver con el sistema educativo completo. Finalmente los chiquillos salen y no son capaces de adaptarse en otras realidades. Llegan a veces, van a clases, una o dos clases, se dan cuenta que para ellos es mucho tiempo, tiempo, que es mucha gente en la sala, por lo tanto no hay un trabajo tan personalizado como aquí. Se dan cuenta que es mucha tarea, porque claro, uno termina adaptándoles de manera tal el sistema en la escuela que terminan no adaptándose en otros momentos. Por eso yo planteaba el tema de que nuestra escuela es bien escolarizada, ¿ya? Para que finalmente cuando el chiquillo salga y se inserta en otra escuela tenga la oportunidad de tener una experiencia parecida, ¿ya? Y que no sea finalmente la escuelita especial dentro de la cárcel y que cuando salga se encuentre con una cosa distinta y que eso lo haga acertar. Ahora, de verdad que las cifras, mi impresión, estas cifras, digamos, de reinserción escolar afuera son bien tristes. Y en general lo que nosotros hacemos para mantenerlos en clase a los chiquillos es hacer cosas. Más contextualizadas que sean desafíos cognitivos y no entretención, como digo yo, porque dicen las clases tienen que ser entretenidas. No, tienen que ser un desafío para el chiquillo, tienen que ser interesante, tienen que llevarlo así. No una entretención, para eso están los juegos, digamos. Entonces, tratamos de hacerlo así, de generar desafíos, de hacer cosas que ellos puedan hacer para que no se espanten con eso, de llamar la atención a hacer un espacio de seguridad, que la sala sea un espacio de seguridad también, ¿ya? De respeto entre los compañeros. Y yo creo que la verdad es que el equipo de profesores allá se esmera, digamos, en eso y la verdad es que consigue bastantes cosas con los chicos. Paula, parece que lo que nos ha planteado Romina es importante. O sea, no podemos hablar de reinserción de estos jóvenes y adultos sin acompañamiento, sin seguimiento, de poder mirar el video completo, digámoslo así, no solamente las fotos del momento. ¿Qué desafíos tenemos como Estado? ¿Qué desafíos también tenemos los actores que estamos involucrados para poder contribuir a un mejor sistema educacional, particularmente para estas personas en contextos de encierro? Sí, insisto, el primer desafío es que podamos comprender esta realidad y que podamos comprenderla de manera integrada, de manera responsable y entendiendo que estas responsabilidades no tienen que ver con ciertos organismos, ciertas instituciones o solo con el Estado, sino que es una responsabilidad de todos y de cada uno. O sea, yo creo que cada persona tiene que comprender cuál es su parte como generador del problema y también cuál es su parte en poder reconsiderar ese rol. Los principales desafíos, yo creo que no me quiero referir al concepto de reinserción porque hoy día no lo comprendo en mi país. Me hace falta darle una vuelta a eso. Y yo creo que a muchos nos pasa, ¿cierto? ¿Qué queremos, en qué pensamos cuando hablamos de reinserción? Yo creo que no hay políticas de reparación, sino que más bien estos escenarios que se ofrecen para satisfacer los derechos o cumplir los derechos agudizan aún más las condiciones de ingreso a estos escenarios. Entonces, como no hay conciencia real de que el enfoque de derechos surge por acuerdos sobre las necesidades, finalmente se responde al derecho, pero no a las necesidades. Yo creo que ese es el principal desafío. O sea, poder construir un escenario que responda a las necesidades de educación que tienen los seres humanos. Y Magdalena, para finalizar este diálogo que hemos tenido acá en este segundo programa, entre muros, dentro de la red PESE, como parte también de esta red, la Corporación Raíz, que está aportando en la construcción, en el diseño de un diplomado que permita, ¿no es cierto?, poder entregar herramientas a las personas que están relacionadas con contextos de encierro, pedagogos o personas especialistas o que puedan formarse en esta materia. ¿Cuáles son ahí los desafíos? ¿Cómo se está trabajando en ello? A propósito de lo que tú dices, que los estudiantes o las personas que tienen formación en educación, o sea, van formando en esa área, sea en pre o posgrado, finalmente nos encontramos siempre con un modelo tradicional, y que ni siquiera estamos hablando de un modelo alternativo, sino que particularmente estamos pensando en un contexto muy específico. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cuáles son los pilares que son importantes de poder contemplar en una formación continua para personas relacionadas con contextos de encierro? Sí, bueno, nosotros como Corporación Raíz estamos enfocándonos a implementar proyectos educativos distintos, a innovar en cuanto a la educación, un poco lo que decía antes, tratar de no seguir repitiendo esta enseñanza tradicional, sino que tratar de, en el fondo, atrevernos a educar de una manera distinta, atrevernos a relacionarnos con las personas a las cuales estamos educando, porque a partir de las relaciones personales con los sujetos, con los estudiantes en este caso, es donde se va generando para ellos también la importancia en su propia educación y en su propio desarrollo como personas. Entonces, nosotros como Corporación Raíz es ahí donde ponemos el acento, que es la innovación con proyectos educativos distintos, enfocados más bien en el trato con los estudiantes. Eso más que nada. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de nuestros invitados. Muchas gracias, Romina, por acompañarnos, por contar tu experiencia como jefa de UTP de este Centro Educacional en San Bernardo, Centro de Reclusión Cerrado del Servicio Nacional de Menores del Ministerio de Justicia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Osvaldo Valenzuela, también muchísimas gracias. Jefe técnico de este Liceo de Adultos al interior de la Ex Penitenciaría, dependiente del Departamento de Educación Municipal de la Ilustre Municipalidad de Santiago. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Paula Zúñiga, académica de la UMSE, también parte de la Red Pese, vice directora de esta red, por compartir con nosotros en esta jornada. De nada, muchas gracias. Magdalena, muchas gracias por también compartir tu experiencia como docente, también tu experiencia en talleres de formación al interior del Cenami y la penitenciaría, parte de la Red Pese y de la Corporación Raíz. Muchas gracias. Hemos concluido este segundo programa. Muy contentos. Concluye aquí, Entre Muros, Red Pese, Red Pedagogía en Contextos de Encierro. Nos pueden visitar www.redpese.cl y Proyecto Uchile TV de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Nos encontramos en un próximo capítulo de Entre Muros. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!